Comienzo de semana, ya pasó nuestra primera edición, pero te dejamos para que estés actualizado de lo que fue lo más importante del día y la información local con este resumen web. Uno de los temas más destacados tiene que ver con este paro que inicia desde las 21 horas la UTA y se va a extender hasta las próximas 6 horas de la mañana del día martes. Es por eso que de acuerdo a distintos ítems del acuerdo salarial que no se han cumplido decidieron a nivel nacional hacer un paro de transporte. Otro de los temas también, 30 días de suspensión para el juez Chirinos, el juez que dejó en libertad a Jonathan Luna, quien después se convertiría en el femicida de Micaela Ortega. En las otras dos causas en las que estaba siendo juzgado fue absuelto. ¿Qué piensa la Defensoría del Pueblo de este aumento que se le va a dar en 24 cuotas a los usuarios para tratar de resarcir a las empresas de gas por el impacto de la devaluación y la subida del dólar? El viernes nos enteramos de estas 24 cuotas que creemos es una locura, realmente es un abuso de la confianza de la gente, donde la gente hoy no puede pagar las tarifas viejas, hay un aumento de un 30% semestral sumado a estas 24 cuotas que supuestamente a partir de enero vamos a tener que hacernos cargo a los usuarios. En la pista de BMX donde se practica este deporte, donde Kevin Gerassi es el entrenador, quemaron parte de la protección que sirve para realizar el deporte. Escuchamos a la palabra de dos de las madres que siempre están allí y que con mucha impotencia y bronca contaban lo que pasó. Sinceramente es un dolor muy grande ver que tanto sacrificio en un segundo se fumó, porque esto es a pulmón. Acá no hay ayuda de nadie, acá hay ayuda de los padres, de los amigos, de la gente que nos rodea, para decir, bueno, llevo un colchón, hago esto, dono esto, todo a pulmones. Lo que pedimos es al municipio que nos dé una mano, poner algo de seguridad, ojalá pudiéramos tener un cerco perimetral para poder, que no entre nadie con una puerta, con un candado, para que no entren esto porque acá te tiran algo y es un segundo que se prende fuego todo. Esto fue todo, seguinos en nuestras redes con este resumen web de Cable Noticias.